¡Hola! ¿Cómo estamos, gente? Yo tuve hoy les traigo un nuevo gameplay de Shadeon Gunz de... eh... 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 a través de esto, si es... si les gustan denle like y suscríbanse así que vamos a matar si les parece mierda hijo de... hijo de mierda con... con a Franco, con a Franco... a la mierda madre casi lo mato a la mierda ahora que... lo que es Sanco la arma avalancha que está... que es bien buena esta puta arroba a la madre ahí, a la madre ahí viene uno... a la madre... a la madre... a la... no me lo has pedido... a la madre... a la madre me vienen siguiendo... a la madre... le corre, le corre el mierdero... estos gameplays siempre duran cinco minutos... a la máxima... así que no me jodan... rango 10, 12... a la madre... 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 me queda por eso una avalancha... a la madre... 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 denle like por favor, me apoyan así, ok vamos por aquí, por donde estábamos yo ya conozco los mapas más o menos y aquí vamos a campear, este juego se te va a pasar de campear y que no te maten muchas veces, porque así consigues más dinero a la madre pendejo a la madre a la madre lo maté, soy un puto perro para la franco a la rancha, a la rancha córrele, córrele para acá ay chilepollas chilepollas o sea para acá hoy vida vida máximo a la madre me estaba recuperando, mierda voy en primer lugar si me quieren agregar pues si juegan este juego y me quieren agregar pues ya saben este juego ha sido muy bueno no la madre como perro, como perro de mierda perro ay chilepollas a la puta la madre a la madre ¿Quién me fue ya? Dime una granadaza Sí, ¿quién dice granadaza? Pues yo, Juan de Dios Cortés Juan de Dios Venga puto, venga mierderos Mira pendejo que se palcie por aquí, a la madre A la madre A la madre ¿Tú también quieres que me deje? A la madre 55 otra vez La madre, la madre A la madre A la madre Yo usé todas mis ventajas, así que Que madre, que mamadas A la madre, casi me mata Ay, ay, concha Que madre, que sería el puto espaldeo que parió Ay, la madre Ah, no soy espaldeo, que está escondido Que puta Yo no me escondo así No sé Ándale pendejo No sé por qué de chilipada los mato Se puede dejar en show Ay, la madre Ay, la madre Ay Soy un puto Ay, la madre Híjalo, entre los dos se da Si me gusta, eh Ay, ok 52 minutos 50 segundos para que se acabe el bien A la madre Ay, la madre Ay, hey Ay, ay Explica Ahí se recicla Ay, se recicla A la madre Es exacerb mett luc fini ya saben, ya en la que mis videos acá, en el de este, debo dejar los links de otros gameplays que aparecen 7 así que, los aparecen 7 son una verga, son un éxito a la madrid, a la madrid, la que te hice, la que te hice, puta madre su nivel que es aquí, eh, o sea, no sé si vieron, ok, 10 segundos, ya que acabamos de dar el tema muerte con francotirador así que, ah, ya volé corto, 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 puta madre a la madre, aquí, termina el gameplay, ganamos en primer lugar has ganado el partido, terminado, has ganado en primer lugar, así que espero que les haya gustado este video de mierda, que es todo bien mierdero, así que espero que le den like, si no voy a aparecer abajo de su cama, ya verán, ya verán, eh pues aquí quedamos 17 muertos y muertes, 8, así que aquí dice tu presa, cual fue mi presa, fue Giovanni Pereira y tu pesadilla, fue el chapo, madre la verga me montó tres veces y yo soy una verga, ok es, ya saben, eh, en fin, ok ahí den like y suscríbanse y comenten algo de aquí, así que si no hacen nada, pues me voy a violar y ya saben ustedes y bueno, aquí estamos viendo todo el dinero que conseguí, vale, ok hasta luego gente de YouTube sí también y Gracias.